Para hablar de la tipología de los datos, podemos decir que básicamente se divide en tres. Los datos públicos, los datos privados y los datos sensibles. Entre estos, los datos públicos hacen referencia a lo que yo pueda publicar en mi tarjeta de presentación personal. Los datos privados a los datos de mi hogar, de la dirección donde yo resido, el teléfono incluso fijo, que es de poco uso hoy en día, pero que se puede tener, de mi hogar. Y los datos sensibles se pueden catalogar como todos aquellos que estén orientados a revelar información referente a la religión, el género, los datos de niños y los datos biométricos. Dentro del tema de los datos sensibles, hay una condición importante en Colombia. Es que en Colombia está prohibido el tratamiento de datos sensibles de menores de edad y la transferencia internacional de los datos. Salvo, salvo que el titular de los datos haga expresa autorización, según lo hemos visto en las definiciones técnicas, de todos los términos que se utilizan y se manejan en la ley 1581 de 2012. Dentro de los datos sensibles, tenemos que ninguna actividad podrá condicionarse o supeditarse a que el titular suministre datos personales sensibles porque no está obligado a entregarlos. Se debe informar al titular que precisamente no está obligado a autorizar el tratamiento de los datos sensibles para que el titular tenga total tranquilidad en la comprensión de este proceso y en su gestión. De otro lado, los datos sensibles se deben informar, se debe hacer información al titular de manera explícita y previa cuáles son los datos que van a ser objeto de tratamiento para que dentro de esos datos objeto de tratamiento se le explique y se le identifiquen cuáles de esos datos son sensibles y cuál va a ser la finalidad de tratar estos datos de carácter puntualmente sensible. Ya que ante esto se viene el concepto de la autorización del titular que debe ser explícita y que debe ser guardada o almacenada, debe reposar de alguna manera física en el archivo de quien solicitó dicha autorización. Los datos biométricos como huellas, fotografías, videos, patrón de retina, otro tipo de patrones biométricos son datos que se consideran como datos sensibles y por tanto también está prohibido el tratamiento de estos datos en Colombia. Cuando se almacenan datos sensibles o se tratan datos sensibles, hay un tema puntual y es que quien trata los datos sensibles debe garantizar que está cuidando totalmente los datos que se están recolectando para tratamiento. Si no se cuidan los datos que son objeto de tratamiento, se empieza a tener un problema pierna arriba con la superintendencia de industria, comercio y turismo porque la super es totalmente fuerte en este campo, en este ámbito. En algún momento un cliente que tuve de implementación de la I-1581 me indicó que iba a poner cámaras de videovigilancia al año siguiente. Estamos hablando de la implementación que se hizo más o menos entre noviembre y diciembre y en enero iban a montar las cámaras de videovigilancia. Con el paso del tiempo, un año después, no se hizo la implementación de las cámaras de videovigilancia y me pidieron solicitar un concepto ante la super porque les había llegado una solicitud expresa de novedad para que contaran qué había pasado con las cámaras que estaban pendientes de implementación y que demostraran cómo estaban cuidando los datos recolectados a través de esas cámaras de videovigilancia ya que en el reporte hecho ante el Registro Nacional de Bases de Datos no figuraba ningún tipo de protocolo de seguridad de cuido de las imágenes recolectadas por el sistema de videovigilancia porque no se había implementado. Cuando hablé personalmente con las personas de la superintendencia me dijeron que como se había prometido la implementación de las cámaras tenía sí o sí que hacerse esa implementación que ya no podían echarse para atrás y que tenían obligatoriamente que implementar las cámaras de seguridad y tenían que además de eso implementar los protocolos necesarios para cuidar la información recolectada por las cámaras de seguridad porque eso fue una promesa que se le hizo a la superintendencia y porque es totalmente claro que si estamos almacenando datos que tienen que ver con la religión que tienen que ver incluso con el género que tienen que ver incluso con temas médicos imagínense ustedes que un laboratorio clínico tuviera un fallo de seguridad en su sistema y hackers lo pudieran atacar y retirar de su servidor la información de pacientes infectados por ejemplo con una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad grave que pudieran tener es muy sabido que cuando alguien va a solicitar un préstamo ante un banco le preguntan incluso si tiene cáncer o qué tipo de enfermedad o si tiene enfermedades terminales porque todo esto afecta la calificación del prospecto ante un banco y no solamente ante los bancos ante otro tipo de entidades si esa información fuera liberada y si mi nombre apareciera en un listado de enfermedades específicas que no fueran de aceptación social tendría bastantes inconvenientes ante entidades crediticias ante mi propio círculo de amigos ante incluso mi propia familia caso por ejemplo de si fueran liberados los datos de un laboratorio clínico y que tuvieran pacientes infectados con VIH este sería un tema bastante bastante delicado porque socialmente tendría repercusiones en la dignidad de aquellas personas que pudieran aparecer en este tipo de listas se pueden generar rechazos se pueden generar problemas y ataques a la dignidad no solamente por temas de salud también por conflictos partidistas como lo hemos visto en nuestro país Colombia en lo que va corrido de estos últimos meses este tipo de situaciones deben ser anticipadas deben ser protegidas y resguardadas por parte de quien hace el tratamiento de los datos personales gracias 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 gracias